con uno de los protagonistas de esta noche luchística y regalándonos una lucha que tal vez nunca esperamos ver y hoy dando muestra de que no importa el rival y no hay rival fácil y pues le tocó enfrentarse a su hijo cariñoso si más que nada es un rival muy fuerte y apenas va empezando y como le dije gracias a mi nombre está donde está no aquí en toluca sino cuacalco guadalajara ha salido a varios lados pero gracias a mi nombre porque si mi nombre no es nada fuera una basura como le dije hace rato le digo por un medio que sin el nombre mío hay un reto que pues pinta para ser interesante en la próxima función en próximas funciones es un reto encadenados que que vamos a esperar del cariñoso lo vemos en gran forma lo vemos muy bien muy ágil y pues respondiendo como debe ser contra un rival joven como bien dice va empezando pero pues lo que más sorprende al público es que es su propia sangre si es mi propia sangre pero arriba somos rivales lo que pasa que él como júnior debe de aprender más y no saber las este como te dijera no saber los marrulleras que tengo yo a comparación de él él puede ser técnico todo pero pues a mi nombre es más rudo que todo él que le espera cariñoso júnior para el próximo encuentro que va a ser encadenados si va a ser encadenados y ahí los voy a demostrar todo aunque sea mi hijo que sea el junio le voy a demostrar quién es el padre dice que soy un abuelo que me va a retirar vamos a ver quién va a retirar aquí es amigos de lucha libre entre nosotros ahí están las palabras del cariñoso invitándolos a que sigan la página tanto del peón como de lucha libre entre nosotros para que estén al pendiente del próximo cartel y 10 si es en este en el que se dará ese mano a mano encadenados muchas gracias cariños gracias a ustedes y asistan aquí al halcón galáctico y hay muy buenas funciones muy buenas luchas gracias